Música Hey que tal mis amigos como estamos bienvenidos aquí a este canal otra vez aquí andamos dando lata andamos trayendo material y en esta ocasión como ya pudieron leer todos ahí en la descripción y en el título del video les voy a traer la investigación que hice sobre este cabo oficinista que yo ya les había hecho un video, una video reacción que ustedes me pidieron es un cabo que dice se despide el cabo por problemas con la Sedena entonces este mismo personaje militar ya lo estuve investigando un poco ya ustedes en los comentarios, los vamos a checar, ya me dejaron ahí como que una reseña de quien era más o menos entonces pues me parece muy interesante ahora traerles a ustedes las cositas que yo pude investigar y pude saber para que más o menos ustedes sepan de qué se trata bueno aquí tenemos los comentarios, mientras se están cargando los comentarios dice como objetivo, bueno dice maldito cartel de los derechos humanos like para que el comandante siga con el campamento, ese video ya tiene tiempo el hombre que lo grabó sigue vivo pero ahora se ve acabado yo lo veo un poquito más gordito, más llenito así dice no sé si en verdad fue un militar porque de todo se queja sí, sí fue un militar, de hecho fue un cabo oficinista estuvo hasta hace poco, no sé, no encontré información suficiente hasta cuando estuvo dentro de la fuerza aérea, pero ahorita les voy a decir todos esos datos dice, bueno pues aquí hay varios comentarios como ese de González dice es lamentable que un militar que llegue a ser uno de mentalidad fuerte llegue a caer en estos casos, pero el comentario que tuvo más likes de este video fue uno que dice ya estoy harto, Huguito, de qué bueno pues ese fue el comentario con más likes y ahorita vamos de lleno a ver lo que yo pude investigar el canal de este señor se llama el diario de un conscripto ese es su canal, diario de un conscripto lo encontré, tiene algunos cuantos videos vamos a ver aquí, les voy a enseñar ay perdón, les voy a enseñar lo que tiene mire, diario de un conscripto yo ya lo estuve buscando, a lo mejor ustedes no pueden ver de ahí pero mire, tiene 1860 suscriptores, tiene 33 videos la mayoría de los videos no tienen sentido para mí pues son videos como musicales o no sé pero bueno mire, aquí tienen, es como música, no sé y de aquí tiene que, bueno ustedes no alcanzan a ver pero tiene varios videos de escena de Filadelfia militar mexicano se despide y culpa a la Sedena que es el de hace 3 años, es el que tiene más reproducciones que cualquier otro que tiene casi, bueno tiene más de medio millón de reproducciones después de ese viene otro donde dice militar mexicano se queja de la Sedena lo estuve viendo un poco pero no encontré mucho, mucha, mucha información ahí bueno ya les dije, es un cabo oficinista es un cabo oficinista del ejército su nombre es Gonzalo Flores cabo oficinista Gonzalo Flores es un militar entonces ahorita actualmente ya parece que ya es civil pero usted me hizo algo muy interesante él se quejó en el video anterior de que estaba contagiado de VIH de alguna manera y al parecer los jefes, los mandos superiores lo habían hecho sentir muy mal a lo mejor le decían que era su culpa bueno, ese video ya ustedes lo vieron y los que no lo han visto vayan a verlo la reacción que hice a ese video bueno, explica en pocas palabras saben que, que yo estuve contagiado de VIH ahora, aquí tiene otro video donde él le explica más claro todo lo que le estoy diciendo, mira ¿Qué tal? Buenas noches este, amigos aquí de esta página bueno, este video el día de hoy es para hablar sobre bueno, no mi situación exactamente pero sí sobre una persona que nos afectó mucho a los militares que tenemos VIH y que nos encontramos en el activo porque esta persona que fue quien llevó el caso ante la Suprema Corte y logró que se reincorporaran varios militares y de eso se ufana su nombre es Pedro Morales H pues más que nada este video es para decir precisamente eso para denunciar para evidenciarlo más que nada es un cobarde es un cobarde bueno, ese es el siguiente video le está tirando a este señor que de hecho lo tiene aquí en su descripción se llama Pedro Morales H no sé quién es no sé qué es no sé pero por ejemplo aquí hay uno que dice pensé que habías hecho lo que prometiste en otro video pero qué bueno que estás bien te dejé una respuesta en otro video y te repito que con el pueblo te sigue pagando si aún estás en el servicio activo bueno lo que pasa es que en el video anterior él como que dio a entender que se iba a quitar la vida es lo que dijo por eso dijo video despidiéndome de todos entonces bueno pues muchos pensamos que sí lo había hecho lo bueno que no lo hizo entonces es ese señor diario de un conscripto por si alguien quiere revisar los videos que tiene ya les dije que es un cooficinista y que está contagiado de VIH pero hay otra cosa que también él es homosexual gay no sé cómo decirlo tiene otras preferencias pertenece a la comunidad LGBTTTI no sé qué entonces pero hay una cosa a mí eso pues no es algo como que me importe mucho porque no es algo como como para espantarse como decir oh es gay y ya por eso merece este lo que tiene no simple y sencillamente cada quien como les he dicho y como les he dicho muchas veces cada quien hace con su santísimo culo lo que quiere y si él pues tiene esas preferencias muy respetables nada más tengo una cosa en contra de lo que él hizo y es que estuvo marchando en un en una manifestación precisamente pro LGBTTTI bueno eso esas siglas el 5 de julio del 2018 y es este esta marcha que está aquí dice marcha militar marcha en marcha LGBTTTI y aquí está el mensaje como pueden ver bueno ustedes ya podrán ver esos videos con más detalle pero este señor este militar está en una marcha y yo digo que opino yo que opina el comandante son bueno es muy difícil opinar en este caso porque cualquier cosa que tú digas en contra de la comunidad son motivos para que te vayan y te ataquen yo lo pensé mucho en hacer este video cuando descubrí que él era era homosexual él mismo lo dice saben que soy homosexual tengo otras preferencias diferentes entonces lo pensé mucho porque pensé que se me iba a ir encima trato de hacerlo con todo el respeto pero hay una cosa que a mí no me gusta y es que este señor les digo que participó de esta marcha y el reglamento dice que no negativo puedes pertenecer o puedes participar en una marcha al menos que sea cultural o deportiva lo dice donde el reglamento de deberes militares deber y disciplina en su artículo 20 dice exactamente esto no podrán tomar parte de espectáculos públicos salvo los deportivos y culturales y con la autorización del jefe de quien dependan es decir un militar no puede formar parte ni de grupos religiosos ni de grupos de como comunidad de LGTB ni de grupos políticos ni nada nada que no sea cultural o deportivo y con previa autorización obvio uniformados si este señor Gonzalo hubiera ido a la marcha de civil otra cosa sería pero fue uniformado ustedes pueden ver el video si no les voy a tratar de poner una imagen fue uniformado y ese es el problema tan grande que el que yo le veo que con el que tengo pues un poquito más de recelo hacia lo que él hizo bueno de ahí tiene más videos dice por ejemplo aquí tiene otro video que dice ah bueno a eso es a lo que iba después de eso hizo un video donde dice militar explica por qué salió uniformado en el desfile me imagino o en la marcha y el video pues simple y sencillamente no tiene audio simplemente está él hablando así como en cámara rápida y no tiene absolutamente ningún audio ya le dijeron eh no tiene audio no se escucha nada no lo corrigió no siguió con nada después tiene otro video donde dice militar acusa legalmente a la Sedena Gilberto Lozano un engaña bobos AMLO entre Jotas y Jotos TV y malditos médicos doctores de mierda dicen hace cuatro meses que es el más reciente hace cinco meses es el de Andrés Manuel y hace seis meses el del Gilberto Lozano entonces tiene muy poca actividad eh sus videos pues tienen pocas vistas pero de bueno ustedes pueden pasar y ver sus comentarios todo lo que están tirando de hecho hay una suscriptora me parece que me había dejado un mensaje en el anterior video donde hice la video reacción que dice que es su vecino y que ella lo conoce entonces me gustaría que nos contactaras a ver si podemos hablar con él si él nos permitiera eh unas palabras para aquí para nuestro nuestra querida tropa élite y que nos dijera por qué salió uniformado y que nos dijera pues cuál es su punto por qué tiene tanto eh pues tanto desprecio por la institución o a lo mejor no por la institución pero sí por algunos mandos eh tiene 11 años bueno estuvo 11 años dentro del ejército dijo él mismo lo dice en una de de las descripciones de su video y 5 años en la FAM Fuerza Aérea Mexicana entonces pero es un cabo oficinista entonces amigos hasta aquí el video yo nada más quería traerles un poquito de rápido la investigación para no tardarme tanto de quién es y qué y qué ha pasado con este señor me gustaría poder hablar con él a ver saber qué es lo que dice hay que escuchar todas las voces repito una y otra vez su orientación sexual no tiene nada que ver no me meto con eso eso cada quien su culito es libre de andar por donde quiera y aquí nada más traemos la información lo que sí lo único detalle que no me parece es que haya salido uniformado en una marcha pero quizás él tenga la oportunidad de decirnos por qué lo hizo y darnos su punto de vista así es que amigos yo hasta aquí me despido con esto y muchísimas gracias a todos por su apoyo ya no les voy a pedir que se suscriban porque les pido que se suscriban y no se suscriben así es que mejor si les gustan los videos si ustedes creen que considera una suscripción un like adelante el que no muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima amigos y amigas con la fuerza del blindaje venceremos y firmes chao chau chau